Las fiestas de hogueras se acercan y el Colegio de Enfermería ha formado en primeros auxilios a los jóvenes de la Federación de Hogueras para que sepan prevenir cualquier problema que pueda surgir durante las fiestas o en la calle. Ahora vienen hogueras y una de las cosas que son los petardos, pues pueden venir quemaduras, ¿no? Entonces pues que sepan prevenir eso, tanto ellos como las familias es importante, ¿no? O por ejemplo, pues el poder hacer una reanimación o cómo saber o el pedir ayuda, ¿no? Pues yo creo que sí, que los sepan llegar a término porque ahora estamos en unas temporadas de que son fiestas, de que hay petardos, de que nos puede pasar cualquier cosita. A través de la Escuela de Reanimación Cardiopulmonar, los jóvenes foguerers han aprendido nociones básicas de cómo actuar ante una quemadura, un atragantamiento o cómo realizar una reanimación. Desde niños, el que conozcan que no se debe de mover a un paciente o que se le debe de hacer toser para si se ha atragantado y que tienen que llamar al 112 y que esto lo aprendan como algo en un juego, como si fuera... Ante esta situación hay que hacer así, pues es muy importante porque si detectamos previamente y avisamos de que hay un problema, cuanto antes se empiecen a tomar medidas, siempre es mejor para el paciente. Contar con unos conocimientos básicos en estas materias puede contribuir a salvar la vida de quien padezca una parada cardiorrespiratoria durante un acto multitudinario. Levantamos la rodilla, malla ella en la cocina y estáis solas por lo que sea. Y no tienes el móvil, el stop de la policía, la corbata...